Un dios super saiyajin es un salvador, creado accidentalmente por un grupo de saiyajines rectos que alguna vez cuestionaron los actos malvados de sus semejantes y encabezaron una revuelta en su contra. Este salvador tenía un inmenso poder y pronto terminó con los saiyajines malvados. Pero poco tiempo después, los saiyajines perversos resurgieron. Nuevamente el planeta Vegeta se convirtió en un lugar oscuro y corrupto y el salvador fue eliminado de sus leyendas. Al parecer todo estaba perdido. ¡Ay, esta historia es muy larga! ¿Tú estás entendiendo, Vegeta? ¡Cállate, cállate! Cinco saiyajines de corazón justo y puro tomados de las manos iluminarán un alma con la luz de la rectitud y se transformará en un dios super saiyajin.